En Pénjamo ejercitamos un gobierno de total interacción con la ciudadanía. A través de las reuniones que llevamos a cabo con los consejos y comités vecinales, sostenemos diversas charlas con los vecinos quienes nos manifiestan sus inquietudes, sus necesidades. Y de esta suerte atendemos de una manera sustentable toda la problemática que los vecinos nos exponen, en especial temas de seguridad pública y desde luego la prestación de servicios públicos. En Pénjamo hacemos las cosas bien. En tu seguridad y en la de tu familia seguimos avanzando.